Una esforzada excursión por abruptas quebradas. En todo el camino estamos encontrando vicuñas a un lado de la carretera. Bellos parajes andinos y lugares llenos de historia. Y esta de aquí es la cordillera del Barroso. Pinturas rupestres, testimonio de los antiguos cazadores. Tenemos como 90 cuevas. Ascenso al nevado La Monja, a más de 5.000 metros de altitud. Este es el paso de los vientos. Alpacas, vicuñas, vizcachas y suris. Pancas, alturas y aventuras. Reportaje al Perú. Este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver.